Hola, les habla Albert Contreras Aranda, administrador de la Municipalidad de San Vicente. Por el presente vengo a dar reporte de las cajas de mercadería entregadas por el municipio. En su bienclose distinguimos a aquellas que fueron entregadas por el municipio ascendiendo a un total de 3.713 cajas entregadas a las del gobierno, un total de 1.931 cajas entregadas y el aporte de AgroSúper correspondió a un total de 500 cajas sumando un total de 6.144 cajas de mercadería entregadas al día de ayer 9 de julio. Esta entrega se diversificó en más de 50 sectores de la comuna tanto lugares urbanos como rurales. Por otra parte, dar cuenta de la instalación de comedores sociales dentro de la comuna de San Vicente con un total de 7.313 raciones entregadas en las localidades de Callejones, Pueblo de Indios, Instituto, El Tambo y Requegua. Teniendo un reporte de 1.861 raciones entregadas en Callejones beneficiando en promedio a 35 familias en Pueblo de Indios, 2.321 raciones entregadas beneficiando a 52 familias en promedio en el Instituto, 864 raciones de alimentos entregadas que es el sector de Barrio Norte de la comuna de San Vicente beneficiando a 39 familias en promedio en la localidad sector El Tambo un total de 1.257 raciones de alimentos entregadas beneficiando en promedio a 41 familias en la localidad de Requegua 1.000 raciones de alimentos entregadas beneficiando en promedio a 60 familias Desde ya agradecer a nombre del municipio y del alcalde Don Jaime González Ramírez las donaciones para la instalación de estos comedores sociales tanto de particulares agricultores como empresarios de la comuna Hacemos un llamado al cuidado y a respetar las normas de salud y higiene dadas por el Ministerio de Salud Un abrazo